Señores con su permiso, voy a cantar un corrido De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje, pues mi ruta yo la tomo Así es como a mi me dijo, el señor robamos horno Por aquí andamos, parece un desierto aquí Pero no, no es desierto Vamos a ponerle que sea un valle Así, como allá, como el valle de Texas Por allá, por lo que viene siendo el sureste de Texas Miren, pasamos aquí a poner diésel en este lugar Porque por aquí cerquitas Por aquí cerquitas vamos a levantar la carga Que vamos a llevarnos hoy, este día Para allá a la ciudad de Los Ángeles, California Allá en aquel lugar es donde voy a ponerle su líquido Al cardenal Aquí hay muchos lugares para comer, eh, les comento Miren aquí, está cerrado Aquí está cerrado Tienen hasta un caballito, una vaquita Un tractor y toda la cosa Bueno, aquí le vamos a pegar carrera Derechito, derechito Y esta es la calle que Que nos va a llevar Espérenme Esta es la calle que nos va a llevar Al lugar de los hechos Y cuando regresemos Tal vez nos veamos para acá de este lado No lo sé No lo sé No estoy muy seguro Es depende porque Estamos a 11 millas Del lugar de los hechos, ok Bueno Aquí viene la carretera 5 De allá es del norte Y hasta acá es hacia el sur Así de esa manera Bueno Hay que seguir laboreando Cheleganitas Como siempre Los mejores deseos para todos ustedes De parte mía Del oso negro Claro que sí Ahí estamos Al pendiente No sé si No sé si se alcanza a ver Bueno, mira Ahí están trabajando Ahí están comiendo los trabajadores No sé si se alcanza a ver Pero eso que se ve ahí Aquí es Santía Como les digo No sé si se alcanza a ver Ok Aquí están en la hora de lonche En la hora de comida O del almuerzo Ahí hay una grisenda Miren Se merecen en la comida Toda esta gente trabajadora Y toda esta gente trabajadora Es hispana Y muchos son de allá de México Les comento Y no les miento Ok Mucha gente La mayoría de ellos La mayoría de ellos son Hispanos Un 99 9.99% Hispanos Bueno Y ahorita están Comiendo Están en la merienda Se lo merecen Gracias a Dios ¿Verdad? Que nos da el bocadito Gracias a Dios Que nos da la comida Miren Para que vean Que no les miento Yo también Es hora de mi merienda Y aquí vamos Laboreando Hay que llegar Allí al lugar Porque hay que levantar Esa carga Claro que sí Ahorita me va a decir La señora sargento Que ya casi Estamos llegando Al lugar de los hechos Para acá De este lado Allá No se ven tampoco Los trabajadores Pero allá Andan trabajando Y aquí Este tractor Lo tenemos que seguir Muy despacito Despacito A su velocidad Porque allá adelante Hay una curva Allá adelantito Hay una curva Entonces No nos queremos Apresurar Ni presionar Porque puede Ser Imprudente ¿Ok? Y no debemos De ser imprudentes Al contrario Debemos de ser Prudentes Claro que sí Entonces aquí Nos esperamos Así De esta manera No traemos Mucha prisa Son las 10 35 AM De la mañana Muchas gracias Señora sargento Les comento Que ya he venido Aquí Ya he venido Aquí Aquí vamos a entrar Hay dos lugares Hay dos O sea Dos Dos puertas Me parece O no Ah no Sí hay dos A ver Sí hay dos Está esta Que es la salida Me parece Esta es la salida Y está esta otra Que es la entrada Ok A ver Espero que sea Aquí Espero que sea Aquí Porque Según me está Mandando más Para allá Pero vamos A ver Lo que pasa Es que el número Lo tienen Más para allá Como son campos Por eso es que Está así De esa forma De esa manera Vamos a estacionarnos Aquí Aquí mero Llevamos Llevamos Sandía Ya nos cargaron Así es que Ya vamos Bien A gusto Esperemos Que todo Salga bien En el viaje Que nada 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 Nos vaya A estorbar Bueno Pero pues Si nos estorba Algo Pues que mal Hacemos Más que aguantar Vámonos Vamos a pegar Carrera A ver Por donde Nos manda La Señora Sargento Ay Dios Mío Les comento Que tenemos Una temperatura De 110 Grados Fahrenheit Les comento Y no les miento Hombre Está El calorón Bárbaro Así como Lo escuchan Bárbaro Hombre Oigan Por donde Es la salida Aquí Será Acá mismo Por donde Está la entrada O que rollo Por si Si o Si no Vámonos Por acá De este lado Acabo No hay No hay Este No hay clavos Ahí en el piso Y aquí ¿Pero dónde Le voy a dar? Comenta Comenta A ver 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 Aquí Aquí dice Que le dé A la izquierda Pues le vamos A dar A la izquierda Para donde Nos lleva Según dice La señora Sargento Que Corra cinco Millas y media Aquí Así como vamos Pues le vamos A hacer caso Para conocer Nuevos caminos Nuevos bulevares Nuevas carreteras Nuevos highways Y nuevo todo Les comento Que acá Aquí luego Luego A la vuelta A la izquierda Ya he ido A levantar Carga También Aquí 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 Hacia allá Hay una curvita Y ahí luego Luego Adelantito Hay una compañía Y ahí He venido A levantar Carga No me acuerdo Si Si son También Sandías Melones O Elotes No sé Si son Elotes La verdad Ya no me acuerdo Pero bueno Hemos venido A levantar Carga Por ahí Todos estos lugares Bueno Hay lugares Donde no Verdad Como es muy Grandísimo Aquí Todo es muy Grande Muchos Files 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 Quiere decir Campos Muchos Campos Y no Campos De fútbol Ni Tampoco De Fútbol Americano Ni De Béisbol Ni De Golf Campos Donde Se Siembra La Verdura Lo que Viene Siendo Tomate La Lechuga El Rábano La Zanahoria Chayote La Fruta Melón Sandía Y todo Eso Ese es El campo Aquí Está El campo Tierra Fructífera Tierra Amable Cariñosa Sí Porque nos da el fruto que anhelamos La fresa La calabaza El rábano Arroz Frigol Durazno De Todo De Todo De Todo De Todo Se da por Acá Bueno Vamos a decir Casi Casi De Todo Pero Sí Es Muy Fructífera Esta Tierra Miren Ese Esa Esa Ven Ay Qué chula Ven Yo tengo una Ya la conocen Muchos de ustedes La Griselda La compré Hace 24 Años En el año 99 Del 99 Para acá Cuántos años son 23 24 años Por ahí Más o menos Con mucho esfuerzo Todavía no Trabajaba De trojero Pero Anduvimos Echándole ganitas Trabajando duro Cinco días A la semana Desde que Amanecía Hasta Pues no me voy A mentir Tampoco Hasta que Oscurecía ¿Verdad? Pero sí Desde que Amanecía Hasta por ahí De las 3 4 De la tarde A veces 5 De la tarde Andábamos Trabajando De lunes A viernes Y así Con esfuerzo Nos hicimos De esa Griselda Y así Sucesivamente Antes de La Griselda Tuvimos Una Una Dodge Caravan Una Dodge Una Dodge Caravan O Dodge Caravan Una Ben Era una Ben Dodge Caravan Que por cierto Me le arreglaron El motor Y quedó Super La anduve Trayendo Por muchos Años Antes de eso Tuve Una Dodge Ram Una Dodge Ram Una Ben Una Ben Era una Ben De esas Clásicas También No Hombre Me arrepiento Haberla vendido Ahora En este Tiempo Ahora Me arrepiento La vendí En aquellos Años Ya hace Muchos Años Más De 24 Años En Mil Dólares La vendí Estaba Completita Completita Y no estaba Bañada No estaba Golpeada Tenía una cama Dentro En la parte De atrás Donde Cama Grande Para dos Personas Y el asiento De acá Del medio No 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 Olvídense Una Chulada La ven Esa Chulada Chulada He tenido Varios carritos Viejitos Clásicos Pero Pues Se me ha dormido El gallo Y los he vendido Muy barato Sin saber yo Que en estos tiempos Iban a costar caritos Pero bueno Así son las cosas Y no se puede Remediar Aquí vamos Aquí vamos Dándole con todo Como siempre A la orden De ustedes Lo que ustedes Digan Lo que ustedes Comenten Échenle ganitas Ánimo 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 De esta manera Corren de allá Hacia acá Hacia atrás De donde venimos Se ven bonitas Ahí disfrútenlas Ya nada más Oh no 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 Algo bello Algo bonito Algo para contemplar A estas horas Tres Más dos Minutos Después Después de las tres Dos minutos Después de las tres De la tarde Les comento Y no les miento Pues aquí vamos Siempre Tratando de hacer Las cosas Lo mejor que se pueda Hasta ahorita No ha habido demora Por lo regular Por ahí nos encontramos Con tráfico De repente No hoy En otras ocasiones Hoy venimos Bien No nos hemos devorado Para nada Traemos buen ritmo No hemos bajado La velocidad Ahí vamos Pegándole duro Y macizo Claro que si Mis amigos Bueno Ahí les encargo Su like Ahí les encargo Que se suscriban Y no se me vayan Señores con su permiso Voy a cantar Un corrido De quien es un gran trailero Se lo tiene merecido En todas las cinco o siete Por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje Pues mi ruta Pues mi ruta Yo la tomo Así es como a mí me dijo El señor Robamos horno Y también es conocido Y también es conocido Es lo sonero su apodo Desde que él estaba niño A él le gustaron Los trailers Y desde hoy hasta la fecha El maestro del volante Pues él es un gran trailero Y sus colegas lo saben Manejando su bloodemon King Wars 660 Así se llama su trailer Con sus 18 morenas En el don robamos horno Recorre las carreteras Pues vénganse mis amigos Uy, uy, uy Esto no espera Y cierro por las trescientos Pues la carga ya le esperan Señores El oso negro Sus cargas siempre las lleva Del estado de California Hasta Oregón ha llegado Y hasta Washington Señores Este trailero ha viajado Está como a hotel Los Pocay Son ciudades de este estado Pues al manejar su trailer Para él es su gran pasión Porque ya son 12 años Que lleva en su profesión Corriendo las 5-7 Se le alegra el corazón Se le alegra el corazón Señores ya me despido Quitándome yo el sombrero Aquí se acaba el corrido De quien es un gran trailero Se llama Robo a mozorno Apobado en los soneros Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de este lugarcito Que se nos hace tarde Ay Dios mío Banqueteé Apenas alcanzó A banquetear La La llanta de atrás De mi lado Izquierdo De la llave que trae Este Dos ejes Ahí atrás El eje de amero Atrás Banqueteó un poco Rosó poquito Que pasa es que Enfrentes No se si vieron Ahí en el video Ahorita que salí Está una madrina Y el carro Que tiene arriba Como que Como que sentía Que me estorbaba Y tuve que Este Quebrar antes Pero bueno Pero bueno Bueno Aquí vamos Hay que llegar ahí Al lugar A Weir Weir A California Que es donde Vamos a tirar Esta carguita Les comento Ahí estamos Echenle ganas Pues aquí estamos Llegando Al lugar Si Aquí el lugar De los hechos Es a 11966 En el 11966 Esa es donde Vamos a A reportarnos Creo que Esa Creo que Es hasta allá Al final A ver Vamos a ver Ahorita Ahorita vamos a buscar Ahorita vamos a buscar A ver donde es Porque ahí se están haciendo bolas Los chavalones Todos Ya no traemos prisa Porque ya estamos aquí En el lugar De los hechos 11966 Aquí nos vamos a parar Para no estorbarles Creo yo que ahí va a estar complicado Para estacionarse Va a estar complicado Ey Ey Y más Ey Jajajajaja Calmate oso negro Alégrense Alégrense la vida Si Porque la vida Solo es una Vamos a ver Que nos dicen Ahí los chavalones Me dijeron Que tienen Cinco puertas Que agarrara De la Uno A la cinco La que esté Desocupada Entonces Vamos a agarrar La La que se desocupe Ahorita Este camión Que está a un lado De mi Es el que va Primero agarrar La primera puerta Que se desocupe Él la va a agarrar La que sigue Cualquiera que se desocupe De la uno A las cinco Esa me toca a mí Así es que Así va a estar El business Así va a estar El negocio Claro que sí Ya amaneció Ya amaneció Tan pronto Son las cinco Cincuenta y uno A M De la mañana Miren Si ustedes ven Y no me refiero A A que A que no vean ¿Verdad? No Es una manera Simplemente De hablar Es una manera De decir De preguntar Tal vez a lo mejor No sea la mejor forma No sea la mejor manera O no sea la forma O la manera De hacerlo Pero bueno Ahí está mi pregunta Si ustedes ven Ya amaneció La oscuridad Se fue Todavía falta Todavía falta Que A A Aclarezca Totalmente Al cien por ciento Pero ahí está Se va a ir ese Que está ahí Que viene siendo Un Volvo Y Viene de allá De Ontario Es de Ontario Bueno es de Su Su terminal Es allá En Ontario California Ahí nos vamos A meterle Les comento En esa puertita Que viene siendo La puerta Cinco Porque me dijeron Que de la Uno a las cinco O ya les comenté ¿Verdad? Ya mejor no les digo Ya les comenté Bueno de la Uno a la de cinco Cualquiera que esté Desocupada O solo que no se vaya A ir Echabalón Si Creo que si ¿No? Parece que si Si Vamos para allá Entonces Vamos para allá Bueno vamos a empezar A reversear Vamos a ver De que cuero Salen más Correas Ya que los carros Que están acá Lado derecho Nos estorban Un poquito Pero bueno No hay que poner Pretextos Vamos a darle Vamos a darle Allá está el chaval Ya Echándome Aguas Que bueno Que bueno Que decidió Ayudarme Que me voy a echar Hacia el frente Un poquito Porque Se está yendo La tela Muy hacia mi izquierda Y no nos conviene Que eso suceda No nos conviene Que eso pase Porque Gracias Te quiero Ahí la llevamos 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 Qué chulada Qué chulada Qué belleza Ay Dios mío Ahora me voy a echar Al frente Otro poquito Porque allá atrás Tengo una escalera Y como les digo Hay una escalera Hay un tubo también Que está para proteger Se supone La escalera ¿Verdad? Pero ya Ya estamos Aquí Ya nos acomodamos Nos echamos Hacia el frente Un poco así Para irnos Derecho ecos Ah no Derechitos Derechitas Derechitos Ecolecua Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Siempre cuando Reversen Traten de hacerlo Despacio Ok Porque cualquier Movimiento Cualquier volanteo La puerta La puerta La trailer Se descuadra Y luego ya no Puedes hacer Nada Así es Hazlo bien Hazlo bien Ecolecua Ahí está Creo que ya la hicimos Creo que ya la hicimos Uy me parece que ya pegó Ay si ya pegó Ok si que me voy a echar Otra vez un poquito Hacia la derecha Hacia acá Hacia el lado izquierdo Ay 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 Oso negro Ponte las pilas Ok Vamos 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 Rosando El costecito Amarillo En cuanto Lo libres Quiere decir Que ya la hiciste Oso negro No Pues ya la hicimos Ya la hicimos Les comento Ahí está Ahí está Cachetito Ok Déjeme Voy a ir A la parte De adentro Para Para quitar Las barras Aquí Se acaba El corrido De quien Es un gran Trailero Se llama Robo Amos Horno Apobado El Oso negro No El 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 El